Son las 5 de la mañana en Caracas, Venezuela Después de una dura tormenta, el sol radiante iluminará las calles de la ciudad de la eterna primavera El reflejo de las flores y la brisa tropical que se asoma pronostican la llegada de un día fresco Hoy abrí los ojos, me siento con suerte No tengo ganas de volver a verte Un día más sin ti estoy más fuerte Ya no pienso en ti ni en todas tus mentiras Ni trato de ganarte la partida Mejor vacilo y sigo con mi vida Porque puedo salir con los panas Hasta las 3 de la mañana Puedo tranqui sin estrés Sin que me molestes Fumo si me da la gana Y duermo en cualquier otra cama Puedo tranqui sin estrés Sin ti Y ahora no modo tranqui rela Siempre fresco Siempre fresh Desde que te fuiste yo te lo agradezco Yo te lo agradezco Ahora no modo tranqui rela Siempre fresco Siempre fresh Desde que te fuiste yo te lo agradezco Yo te lo agradezco Ando modo tranqui, rela, siempre fresco, ey, siempre fresh Desde que te fuiste yo te lo agradezco, ey, yo te lo agradezco Prefiero estar solo que estar mal acompañado Me siento más fresco que mango recién cortao Ya bajé 10 kilos y salgo en perifolla'o Me siento mejor de vez que no te tengo al lado Prefiero estar solo que estar mal acompañado Me siento más fresco que mango recién cortao Ya bajé 10 kilos y salgo en perifolla'o Me siento mejor de vez que no te tengo al lado Wow, me encantó, me encantó Ah, quiero hacerlo otra vez Yes